¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I'm just a fly away How you wanted you could take a breath of the rain A kilómetros estamos conectando Y me aprendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the back of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando, baby No, no, no No y